Ahora viene lo que va a ser mi álbum, Michael, que es un CD de música urbana, americana. A él me encanta la música americana. Pero también le meto la salsa y le voy a meter un cantico de salsa para toda esa gente que estaba mirándome por aquí por la camarita. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada a un copo. Mi corazón es un sueño que se siente en mis brazos cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciando a su piel. This is the time. Ay, Dios mío, coast to coast, baby. Ya tú sabes. This is it. This is real life. This is no fucking autotunes. This is improvising in your motherfucking ass. So get ready to get piped on the ass by him. I don't know nothing about anything else. I saved my boy, boy JJ. I have turned the motherfucking house. Yeah. Let's do it.